Tu Cristo es mi Señor, dueño de mi corazón Él está conmigo, nada temeré Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón Él está conmigo, nada temeré Jesucristo es mi Señor Es la calma en medio de la tempestad Él alivio a mi pobre alma en el dolor Jesucristo es mi refugio Es la calma en medio de la tempestad Él alivio a mi pobre alma en el dolor Jesucristo es mi refugio Él alivio a mi pobre alma en el dolor Él alivio a mi pobre alma en el dolor Él alivio a mi pobre alma en el dolor Él alivio a mi pobre alma en el dolor Él alivio a mi pobre alma en el dolor Jesucristo es mi hermoso Jesucristo es mi Señor Jesús es mi Señor El yo de mi corazón Él alivio a mi corazón Él alivio a mi corazón Él está conmigo, nada temeré Jesús Cristo es mi Señor, Jesús Cristo es mi Señor, dueño de mi corazón. Él está contigo, nada teme en mí, Jesús Cristo es mi Señor. La calma en medio de la tempestad, del alivio a mi pobre alma, es el dolor. Jesús Cristo es mi refugio, tu razón de ser, Él es mi protección. Es la calma en medio de la tempestad, del alivio a mi pobre alma, es el dolor. Jesús Cristo es mi refugio, el razón de ser, el éxito de Jesús. ¡Nada me hará cambiar, que nos vuelva a perder, y me están las manos que ven en la pared! ¡Nada me hará cambiar, que nos vuelva a perder, y me están las manos que ven en la pared! ¡Nada me hará cambiar, que nos vuelva a perder, y me están las manos que ven en la pared! ¡Nada me hará cambiar, que nos vuelva a perder, y me está las manos que ven en la pared! Gracias por ver el video